El proyecto Los 16 de Chile significó emprender rumbo hacia una ruta desconocida, desafiante, donde cada paso implicaría un gran esfuerzo para llegar a donde nos habíamos propuesto. Una cima que no sería fácil alcanzar, pero un camino que a pesar de la incertidumbre estábamos dispuestos a recorrer. Unir Chile a través de 16 refugios de montaña, uno en cada región del país. Sabíamos que había una tarea pendiente con nuestra cordillera, trabajar en una mejor cultura de montaña en el país con el cordón montañoso más largo del mundo, para que todos puedan conocer el privilegio que tenemos de estar tan cerca de los Andes, pero de manera responsable y segura. Conocer para proteger este territorio tan valioso. Recorrimos Chile para encontrar el lugar indicado en cada región y establecer una nueva red de refugios en honor a Juan Pablo Mor, fundador de Los 16 de Chile. Decidimos comenzar en su querida región de Los Lagos. Tomamos un camino que nos propuso dificultades, pero al mismo tiempo, grandes aprendizajes que nos obligaron a replantear la ruta que estábamos tomando. Queríamos continuar. No abandonaríamos la cumbre. Luego de analizar todas nuestras posibilidades en la misma región, es que hemos decidido instalar el primer refugio en el volcán Calbuco. Estamos seguros que este primer refugio de Los 16 de Chile será una gran motivación y aporte para la comunidad, montañistas y sin duda para todas y todos los que amamos la montaña. Este es el primer refugio de Los 16 y ya estamos desarrollando el proyecto en otras regiones del país para que todos los refugios cuenten con el mismo estándar de calidad. Seguiremos trabajando con más fuerza que nunca para conectar Chile con 16 refugios a lo largo de su vasta cordillera. Agradecemos a quienes apoyan el proyecto. CMPC, nuestro partner principal, con la tecnología para la construcción de los refugios en madera CLT. También a The North Face Chile, quien nos ayuda en la exploración y equipo técnico de montaña. Y a todos los colaboradores que nos apoyan para cumplir esta enorme tarea e impactar de manera positiva en la montaña. También agradecer a las autoridades, voluntarios, vecinos y vecinas por su entusiasmo y constante compromiso porque es entre todas las personas que construiremos una mejor cultura de montaña en nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!